Increíble, la generación Z no quiere tener hijos, ni casarse, ni siquiera tener relaciones En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral y ha generado gran polémica y controversia Ya que tras estudios revelados, muchas personas no entienden que está pasando con la generación Z Pero vayamos paso a paso Según especialistas, actualmente en el mundo hay varias generaciones Las cuales son personas que tienen algo en común y que las separan de las otras Y la diferencia entre unas y otras es el momento en el que nacieron y los sucesos que vivieron Por ejemplo, una generación es la generación Silenciosa La cual nació de 1930 a 1948 y que vivieron conflictos bélicos Es por eso que saben lo que es no tener y por la misma razón son muy austeros Luego están los Baby Boomers, que nacieron de 1949 a 1968 Ellos vivieron la paz, la prosperidad y la gran explosión demográfica Es decir, que nacieron muchos pero muchos niños Por tal razón son bastante ambiciosos Luego está la generación X, que nacieron de 1969 a 1980 Ellos vivieron crisis pero también oportunidades Es por eso que están obsesionados con el éxito Sobre todo por la cuestión económica Luego llega la generación Y, conocidos como Millennials Nacieron de 1981 a 1993 Estos han sido marcados por los avances tecnológicos Pero también por una dificultad para hacer dinero Es así que están frustrados Y luego está la generación Z, que nació de 1994 al año 2010 Ellos han vivido la expansión masiva del internet y el mundo globalizado Es así que son irreverentes Y por último, la generación Alpha, que empezó en el 2011 Pero son demasiado pequeños para saber tal cual cómo va a ser su camino Y qué tipo de rasgo característico van a tener De esta manera hay que ser claros Actualmente las personas productivas, las que están trabajando y las que están creando cosas nuevas Sobre todo son la generación X, la generación Y y la generación Z Pero algo está pasando con esta última generación Lo cual ha asombrado a los expertos Y ha generado también muchas polémicas Y es que por ejemplo, la generación X ¿Qué se podría decir son los abuelos? Las personas que nacieron de 1969 a 1980 Les gusta sentar cabeza, tener una familia Hacerse propiedades, asentarse en un lugar Y llevar una vida tranquila Pero en cambio, los millennials Que nacieron de 1981 a 1993 Están frustrados Ya que sienten que su vida es muy difícil y muy complicada Y creen que no tienen la oportunidad para sentar cabeza Pero por otra parte Están ocupados en aprovechar su soltería Y hacer cosas extremas Viajar por muchos lugares Tener muchas relaciones de todo tipo No tener responsabilidades Por eso prefieren a los perros Ya que no es la misma responsabilidad que un hijo En fin, obviamente Estas dos generaciones chocan y chocan bastante La X y la Y Es decir, los millennials Pero si lo anterior ya es brutal Lo que está pasando con la generación Z Es mucho más extraño Ellos no solo no tienen relaciones largas Como los millennials Sino incluso no tienen ningún tipo de relación Y cuando digo relación Es en todo sentido Ya sea una pareja O incluso intimidad Y es que por ejemplo, la generación X Pensaba en tener solo una pareja Y esta para toda la vida En cambio, la generación Z ¿Cree que lo conveniente es tener diferentes parejas? Dependiendo el momento de su vida Y que cada una satisfaga Sus diferentes necesidades Pero en cambio La generación Z Ni siquiera quieren tener una relación Esto en todo sentido Incluso según estudios Solo uno de cada diez miembros De la generación Z Están dispuestos a comprometerse En algún momento de su vida Con una persona Sí, solo uno de diez Los expertos creen que esto es Porque la generación Z Está entrando a ser adulto En un momento particular Donde hay fuertes crisis Por ejemplo La nueva enfermedad La cual ya va para tres años Además El problema del cambio climático Y también La inestabilidad financiera Es por eso que ellos creen Que primero deben de alcanzar Su propia estabilidad Y después pensar En tener una relación Y alcanzar una estabilidad Con otra persona Por otra parte Como ellos se comunican Más por línea Sobre todo con mensajes Sus pláticas son extremadamente cortas Y si esto no fuera suficiente Todo el tiempo están distraídos Y les cuesta trabajo Concentrarse Y es que sí Hay tanta información a su alrededor Y tantos dispositivos Que no logran enfocarse Ahora bien Los de la generación Z Piensan Que lo primero Es cuidarse a sí mismos Y después a los demás Es así que no es por ser egoístas Sino más bien Porque piensan más en su yo Por otra parte Los expertos comentan Que el costo de la vida ha cambiado Por ejemplo Que en los 60 y 70 Un hombre promedio de 25 años Podía mantener A toda una familia Con su propio salario Algo que actualmente En general No es posible Es por eso que muchas investigaciones Creen Que las personas De la generación Z Sienten que son la generación Más insegura Y financieramente inestable De la historia Es por eso que la generación Z Se enfoca más a su trabajo Y a sus carreras Esto para poder sobresalir En cambio Los millennials Buscan más tener Muchas relaciones Ya que lo que les encanta Es la libertad Los expertos también creen Que la generación Z No es que no quiera Tener relaciones largas Y duraderas Sino más bien Que las posponen Para un futuro Esperando que ahí Las cosas sean mucho mejor Y si lo anterior No fuera suficiente Con la llegada De la nueva enfermedad Los adultos jóvenes Les ha costado más Vivir independientemente Y han regresado A vivir con sus padres Volviéndose otra vez Hijos de casa Y comportándose otra vez Como niños Y por último La generación Z Le ha apostado más A la flexibilidad En el ámbito íntimo Por ejemplo La mayoría de la generación X Se ve a sí misma Como hétero En cambio La generación millennial Es decir La generación Y Había héteros Pero también había personas Que preferían Su mismo sexo Pero con la generación Z Las cosas han cambiado Y muchísimo Y es que esta nueva generación Solo el 50% de ella Se ve a sí misma Como hétero El otro 50% Se considera como Hétero flexible Es decir Que en algún momento Le puede interesar a una persona Sin importar Tal cual quien sea Es así que ya lo sabes Algo está pasando Con esa nueva generación La Z La cual no quiere casarse No quiere tener hijos E incluso Ni siquiera quiere tener intimidad Además Como ya te comenté Ya empezaron a nacer Los de la generación alfa Los del 2011 Hacia arriba ¿Ellos cómo serán? Bueno Es muy pronto para saberlo Pero lo más seguro Es que sea muy diferente A la generación X A la generación Y Y a la generación Z O dime Tú qué piensas Ahora dime Tú qué opinas Ahora sí Suscríbete a este canal Inmediatamente Sí Suscríbete ya Tanto en YouTube Como en Facebook Ya sabes De mente Noticias del momento Tu cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y archivos miedo Historias reales De terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links En la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Un abrazo fuerte 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 Un abrazo fuerte